Luego del terremoto de 7.8 grados Richter que sacudió anoche las Islas del Cisne, a unos 300 kilómetros de la costa norte de Honduras, autoridades del país retiraron la alerta de tsunami que habían decretado. De acuerdo con la Comisión Permanente de Contingencias de Honduras, en su página de Internet, señaló que la amenaza de tsunami tras el sismo pasó y ya no hay tal. Sin embargo, advirtió que pueden presentarse fluctuaciones menores a 30 centímetros por arriba del nivel del mar, en las zonas costeras cerca de donde se registró el movimiento telúrico. Ante dicho suceso y aunque no es necesario implementar en marcha ninguna medida extraordinaria, recomendó permanecer alerta por cualquier eventualidad. Al respecto, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, llamó a la ciudadanía a mantener la calma a través de su cuenta de Twitter. Hasta el momento, el sismo que se registró a las 20.51 horas locales de ayer no ha dejado daños materiales ni pérdidas humanas. El movimiento telúrico se percibió en países como Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y México. Al respecto, el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación en México, Luis Felipe Puente, señaló a través de su cuenta de Twitter que el sismo se sintió ligeramente en Quintana Roo sin reportar afectaciones. Notimex Gracias. 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 Gracias.